que vale que vale compañeros hoy venimos con un nuevo vídeo aquí en el segundo capítulo de esta serie hardcore hardcore de carques esperemos que les vaya gustando porque vamos a comenzar con lo bueno y bueno pues nos quedamos aquí en esta esta grieta y como ven estoy en la nueva versión 15 w 40 b que salió el día de ayer y pues lo quise actualizar porque tiene lo nuevo de lo de las comidas así que para que lo vayan viendo igual yo tampoco no lo he utilizado mucho jugué he jugado como dos partiditas entonces pues es un poco de ventaja más que nada porque a la hora de que tú comes se restaura muy rápido la sangre dependiendo lo que comas ahorita lo iremos viendo a ver si lo que encontramos un poco de materiales por aquí lo vemos más lo vemos más este un poco mejor entonces vamos a bajar un poquito hacia acá vamos a bajar un poco más hacia acá y vamos a ver si hay por aquí un poco de materiales estamos en el nivel el 13 ok 12 aquí debemos de buscar un poco vamos a ver si encontramos más que hierro más que hierro porque llevamos 13 vamos a ver si encontramos más que hierro más que hierro porque llevamos 13 aquí quiero diamante lo que quiero lo que me importa ahorita es diamante bueno vamos a tratar de conseguir más más hierro y más materiales que nos hagan falta porque de hecho nada más tenemos pechera entonces vamos a tratar de buscar hierro 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 no va de sobra así que pues vamos a ir buscando hierro por aquí hierro por acá hierro por acá y vamos a ver si encontramos más hierro carbón tenemos de carbón 24 es que aunque parezca que que no estoy ubicado es porque pues les digo que he estado jugando un poquito de con otras partiditas claro para ir este familiarizándome con las nuevas actualizaciones y las nuevas casas que cambiaron entonces pues si estoy un poco como se dice un sacado de onda con con los materiales y todo eso es porque por eso aunque estaba jugando con otras partidas tenía otros materiales otras cosas y eso entonces pero vamos a tratar de vamos a tratar de estar de nuevo normalizados con estas cosas materiales vamos a ver por aquí por aquí hay más hierro por ahí vi otro poquito de hierro por acá arriba entonces de una vez vamos a agarrarlo todo para que no nos nos haga falta vamos a ver si podemos bajar un poco más hacia allá a ver si encontramos una gruta o algo por aquí por ahí veo que hay como más cuevas y aquí también así que me iré bajando un poco pero bueno que bueno que no encontré nada vamos a alumbrar aquí vamos a bajar un poco más hacia acá ok estamos en el nivel 10 quiere decir que aquí estamos al nivel 11 o sea que estamos bien aquí entonces deberíamos de picar hacia los lados para ver si encontramos una cueva o algo y a ver si encontramos diamante en esa cueva escucho un poco de lava eso quiere decir que tal vez podamos encontrar algo ok vamos a ver como como a regresarnos porque por acá estaba la lava vamos a volver a escuchar escuchar, 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 escuchar escuchar escuchar, escuchar, escuchar no bueno vamos a seguir vamos a utilizar la técnica ahorita que no tenemos bueno vamos a utilizar estos palitos ok ya con estos hacemos 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 la técnica del del pico y la del pico y la antorcha hay que decir con con el con el click izquierdo sigo picando y con el derecho pongo una antorcha con el click derecho pongo una antorcha ok eso es cuestión de familiarizarse nada más porque no es mucha ciencia es como sentido común mmm no molesta esto de la grava vamos a forjar a poner una antorcha ahí no vamos a forjar pero bueno ya ok 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 carbón vamos a tratar de buscar una cueva por aquí lava o agua o algo que escuchemos por ahí si ustedes dicen escuché lava o algo también lo voy a decir leyendo en los comentarios y por ahí les voy a dejar mi twitter abajo mi facebook bueno mi página de facebook el de karkin no la mía no este donde pues pueden ir viendo los videos cada vez que las vaya subiendo ya voy a tratar de subirlos un poco pues ahorita me comprometo a una una o dos a la semana de de hardcore y no solamente va a ser este ok diamante vamos a ver cuantos son ya veo 6 solamente veo 6 ahora son 7 8 ok muy bien nos vienen estos diamantes 9 ah no 8 me emocioné mucho ok vamos a tratar de picar 15 hacia el frente que en las últimas snapshots no me ha resultado el truco pero bueno en otra serie si la en otra en la otra serie anterior si lo hice que picaba 15 hacia el frente y me salía ay 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 un buj un enorme buj un enorme buj no se que va a pasar ok vamos a y no haremos eso que paso no se que paso A ver si no se corrompe mi mundo Cuatro, cinco Siete, escucho lava Nueve, diez, once y una araña No Trece, catorce Quince ¿Por qué deberíamos de haber encontrado? No, más bien no me llamamos quince Llevamos dos, cuatro Seis, siete, ocho, nueve Diez, once Doce, trece Catorce, quince Por ahí escucho una araña Parece que es un poco de Arriba A ver Es aquí Hacia arriba A la derecha Sí, ya la escucho más cerca Ay, ay, ay Bueno, creo que ya sé Qué es lo que está pasando Eh, voy a Vamos a hacer una pausa aquí Y ahorita regresamos Ok, ya regresamos Parece que ya se solucionó eso de De que estábamos viendo algo Por ahí Ay Muere Como ven Sí me bajó sangre Pero había comido Eso que dice que Tenía como regeneración guardada Así que lo que hace el Minecraft Es guardatela un cierto tiempo No sé, más bien No he probado Si sé cierto tiempo Pero Eh, te la guarda Y te regenera la sangre Inmediatamente Eh Por ejemplo Estaba comiendo Eh Chuleta De cerdo O carne de cerdo Y me guarda la regeneración Ahorita vamos a probar un poco Con lo que les digo Por ejemplo Lo vamos a Saltar Desde Desde No sé Que yo ahorita ya comí Hace 30 segundos comí No No resultó Bueno A ver si Saltamos así Bueno Ahorita a ver si lo checamos Les digo que ya comí Hace unos momentos Y No, no me voy a arriesgar A quemarme Un ratito ¿Verdad? Yo sé que lo pensaron Pero no Que dicen Solo un poquito Este No Pues no Este Vamos aquí Por aquí No Por aquí Ya Ahora Por aquí Ya pasé Ya me Estoy regresando Y estoy Haciendo Bola Solito A ver Vamos por aquí Tampoco no hay nada Y vamos hacia allá Por ahí veo que hay como Una cueva Hay por ahí Así que vamos hacia allá Vamos a ver que onda A ver si por aquí Hallamos algo Pues nada Ya con 5 es más que suficiente Creo que ya me voy a subir Porque ya tengo Para hacerme Mi Mi armadura Si full iron Y tengo Para hacer Unas cohetas Y ir por lava Vamos a tratar de cocinar Y llevarnos A lo mejor ya va a menos Vamos a tratar de subir Por ahí un aldeano Un aldeano zombie Muere Vamos a tratar de subir Y poder Hacer un Nada Un pausa Una pausa Ok vamos a tratar de subir Vamos a tratar de subir Y Hacer una Un portal Hacia Hacia el nether Por donde salen Por donde Más bien Por donde bajamos Por aquí Por acá Por acá Por acá Ok Hemos escuchado una araña ¿Verdad? Ok Vamos hacia Hacia acá ¿Por qué sí? No Ok es que me desoriento mucho Es y En que siempre me ando perdiendo Es porque sí Siempre me pierdo Igual me pasa el nether Por eso Por eso Por eso Trato de quitar el portal Que haga para buscar La fortaleza Así que eso es lo que vamos a hacer De arriesgarnos un poco No tanto Ya no se me regenerará Ya no se me regenerará tanto la sangre Porque ya pasó un buen tiempo Ok Ok Vamos a Hacia arriba Oh sí No, no quiero antorchas Es que sí Hace todo rápido Sin poner un cubo Y una antorcha Te debo dejar de esperar Dejar esperar el Segundo Ok Vamos a ver si No Hijo No, no, no No te pases No te pases Espera, espera, espera Esperamos Vamos a tratar de regenerar Comiendo Ahora lo vemos ¿Cuánto me subió? Sí, me debe subir Cinco corazones Rápido Así que Vamos a ponernos el escudo Eso fue No hubo mucho riesgo Les digo que es mucha ventaja Ya en estos momentos Ya estuviera muerto Pero bueno Creo que sí fue algo Algo riesgoso hacer eso Pero bueno Vamos a A subir ahora Sí Y vamos hacia Fui arriba Pero vamos a tratar De hacerlo un poco Más seguro Por aquí No salgo así Pero llego casi al final Vamos a comer Así nos llegamos A caer Porque estoy un poco Cerca del agua Por si no llegan a tirar Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Ok Ya se está haciendo de día Es una buena señal Ah Fue un arma Ok Vamos a ver si por aquí Encontramos un lago de lava Por ahí veo una calaca Que se está muriendo Matar a estos cerdos Porque en el lago Vamos a necesitar mucha Cuidado Ahora Ah, no te dejas No me dispares No me dispares No me dispares Vamos Agarra las chuletas Y esta, ¿verdad? Agarra Ok Ahora si vamos En busca de un ladito De la lava Ok Ok Les digo que voy a tratar de Subir dos videos a la semana Si puedo diario Lo voy a tratar de subir Igual diario Ok Siento que es medio apresurado Pero Lo trataré de hacer ¿Por qué? Porque me gusta Porque quiero hacer estos hardcores Se me han tejado Ir probando estos hardcores Esta muy la idea Desde que empecé a jugarla ya Me gustó Y luego más con esas snapshots Haciendo las pruebas Pues ya Más que jugar Jugando Pues ya Pruebas más las mejoras O sea Tienes la Te puede decir No sé Te mejoré Tales bugs Y eso Y a veces O solamente te dicen No sé Mejoramos Por ejemplo Ahorita lo de la regeneración Pero no te dicen exactamente Qué fue Qué comidas Y eso O sea Nada más te lo Te lo engloban Así que Solamente puedes Comprobarlo jugando Ay me di la vuelta No digo que me desoliento Nada más fui a dar la vuelta Fui a dar la vuelta A las montañas Miren aquí está Donde venimos Ay Bueno vamos a seguir Y lo que queremos Es un Lago de lava Que son comunes En estos En el desierto En la pradera En la sabana Toda la comida Que podamos Dar Tampoco Me conviene De más ¿Por qué? Porque Esperemos que no estemos Un buen rato En el nether No hay nada Por ahí veo un poco De cerdos Más Un estaje Está bien Porque la saturación A la hora de Estar en el herder En el modo difícil Pues es más difícil Vaya la redundancia Chuladas de chuletas Yo creo que ya Con eso ya Vimos en paz A los cerdos Ya que nos los acabamos Ah Eso Eso De esto hablaba De esto hablaba Ok Vamos a tratar De hacer un portal Y con eso Nos quedamos En este segundo capítulo Pues me está yendo bien Con esta Esta serie Comenzamos bien Y Vamos a tratar De hacerlo Por aquí Así Voy a quemar El hierro Que tampoco Ni le he quemado Y esta comida Ok Vamos a poner La mesa de craft Aquí también Para hacerla De una vez Las armaduras Vamos a poner A cocinar Chuleta Aquí Y ponemos A cocinar Digo Hierro ¿Cuál chuletas? Vamos a tratar De hacer Otros Otros Uno Uno Lo más En lo que hacemos El El Este El portal Que no vayamos Perdiendo tiempo Vamos a Hacernos Por aquí Nos faltó Agua Nos faltó Agua Así que Vamos por ella Vamos por Agüita Por aquí Hay agüita 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 Pero bueno Ay ¿Qué está Haciendo Este? Lo que ocupa Mucho Ultra Hardcore Tratar De O tratar De no Ocupar Las herramientas Si no Son necesarias Y lo puede Hacer De otra De otra Manera Que mejor A ver Ahora sí Vamos a ver Ok Ahí está Otro lado Chin, chin, chin Se me perdí el agua Se me perdí el agua Ahorita va Va a volver Ya Vamos Vamos Ahora sí Vamos a ver El portal Terminal De hacerlo Terminal Porque Vamos a acabar Este capítulo Lo con Siendo Nuestro portal No Pues no Regreso Mi agüita Dos Dos Ok Vamos a quitar Este de por aquí Vamos a poner ahí Más lava Más lava Qué ingenioso Claro Es muy ingenioso Lo vi Por ahí Creo que es suficiente Llevámonos Llevámonos No necesitamos Esto Ni esto Ni esto Ni esto Si lo necesitamos Saber que no necesitamos No necesitamos Esto No necesitamos Esto No necesitamos Esto Esto si Esto no Esto no Ni esto Ni esto Ni esto Ni esto Yo más No necesitamos Esto tampoco No sobraron Dos Creo que ya Definitivamente Creo que ya A ver Yo más Un buen De comida Si Ah Pero Qué nos faltó Nos faltó No Esta es madura Eso es lo que Nos hace falta Ok Vamos a hacer Un Unos pantalones Un casco Y unos zapatos Ok Ahí está Aquí ya estamos Full iron Ahora sí Vámonos A ver A dónde salimos Y bueno Pues Nada Me despido Con esto Ya estamos En el ladder Vamos a buscar La fortaleza Vamos a picar Este Este portal Para que no se quede aquí Sería también Una buena idea A picar El portal Que dejamos La lava Que dejamos Parece que no hay Por aquí nada Vamos a tratar De guiarnos Con el eje Z Hacia allá Y o hacia allá Ok Para buscar Para buscar La fortaleza Y pues Me despido Por hoy Y nos quedamos Aquí En el nether Sale Y nos vemos Hasta luego Ya saben Síganme en twitter En facebook Y pues Déjenme por ahí Sus mensajitos Que quieren que hagamos Y pues Hasta luego Adiós Adiós Te me avientas Ya como te me avientas Ahí Venga 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 Sol Quémate Que elegan Lo que le fue Estas Las mini Zombies Venga Que la세 Sehe Sehe Savas Si Que ravas Veo Veo ¡Aaah! Estos son bien chiquitos Es porque le doy al pastel arriba